Vamos, vamos a ver por qué eres el pintor de oro. Y allá lo vemos. ¡Ajepa! ¿Qué hay? ¡Un saludo! Para que vean que quitamos el movimiento, montaje sin nada de nada. Para que vean que estamos en movimiento y que sí se puede sacar a casa. ¿Y a quién estás dibujando? A mi padre Ogún. ¡Ahí lo vemos dibujando! Este es mi delirio, mis inspiraciones. ¡Ahí está mi madre, Coromoto Camero, me sigue en eso. Mi hermanita Adriana, mi sobrino, mi sobrina. Mi hermano, Veneza. ¡Ahí está Gerardo, que está por ahí bien lejos, mi loco. Está ahí a todos los otros, mi hermano que está lejos, como nada. En lo que ve este video, ¿sabes que estamos en movimiento? Y también, no. Al Gorgosito de Oro. ¡Ah mí manita Beah! Vale, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡A mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Oh waze! ¡Oh wa punche! ¡Andú! ¡O ba in 원. Hí! ¡Oh ba indorm! ¡Oh wa gemi! ¡O ba to la! ¡Oh ba to la! ¡Oh ba to la! Mila! Se lo podemos dar por fuera A mi muchachito que es el que está filmando Dale la vuelta así para que te vean Ponle la vuelta así para que te vean Ángase para acá Ángase para que vean que estamos en movimiento Mi queridos queridos Ah bueno, el otro motivo de la inspiración Pasa para acá Escuche pues Allá vemos Esa imagen que también hizo Iván Rodríguez Tremendo pintor Con razón que tiene Con razón que tiene Pincel de oro Ah, esto es lo que acabamos de filmar La que le acabamos de enseñar al comienzo La acaba de terminar Y va a seguir Esta es esta que está aquí Venla Y la vean aquí Y este que está aquí Va a ser Este va a ser Está quedando idéntico Va a ser este Pero sin el arco Le voy a hacer un montaje Y ahí va a seguir dibujando ¡Cuidado! Para que usted vea Hoy 18 de septiembre A 8 días Exactamente Que yo cumplí Un añito más de linda y tierna existencia Con auto Chavo Un saludito Veamos las imágenes Ahí sigue pintando Y vean Ochu Ahí vemos a pintor Y lo despedimos Digan Estén pendientes De la huella del piqui Perfecto Ahí vemos a pintor En la huella del piqui X La huella del piqui